sigue conectado con este su programa radial la oficina caliente continuamos con más de la oficina caliente por festival 90.3 señores aquí tenemos de todo aquí hay presentadora aquí hay dj aquí hay tiktoker aquí hay de todo aquí y tú que eres yo yo estoy en todo o sea yo hago de todo a mí me tiran a lo que sea y yo caigo y caigo bien parado familia pero yo quiero que ustedes me digan de estos urbanos que hoy en día están haciendo live en tiktok cuando cuál es la olla dios mío de verdad yo no entiendo qué es lo que está pasando en un cierto tiempo lo desvaluaron a tiktoker no se catalogan como personas influencers sino como menos de ahí simplemente un sinnúmero de personas que llegaron a poner en su boca la palabra tiktok o tiktoker y al fin y al cabo están hoy haciendo live ronnie hoy están en vivo y están en la plataforma de tiktok así es un saludo a bonilla bonilla te voy a corregir en el aire no nos interrumpas desde aquel lado no nos hagas señas porque no distraes si tú no distraes todo no vamos a volver un 8 gracias bonilla bonilla entonces mi gente revolviendo al tema con darialis hay muchos muchos artistas urbanos y muchos influencers de república dominicana que desprestigiaban a los tiktok que lo lo minimizaban y decían que no esto un tiktoker esto lo que bailan esto lo que esto hablamos mucho hablaron mucha m que yo he estado testigo de eso hablaban todas las andeces que yo querían de los tiktoker y ahora miren fíjense si mi gente ahora ellos quieren hacer live sin nosotros ahora ellos quieren ahora ellos quieren promocionar su música por esa vía porque por ahí es que se pegan quieren ser tendencia también rápidamente por ahí es que ellos ahora están generando dinero porque están en una olla tan grande que no tienen un peso hay unas personitas y están generando dinero ahí el mismo santiago matías desde que vio que está dando dinero está metido ahí y él discriminó a juan el farandulero del mañanero diciendo de que que él es un tiktoker que simplemente baila y que hace baile en las redes sociales y ahora está en live está ganando dinero y que si y oye y si no y si él no gana el sequilla sequilla no sabe perder no sabe perder porque él no sabe la dinámica de tiktok no sabe nada de eso él sí cuando empezó tiktok él sí creó una página creo que el primer vídeo que se le fue viral fue conmigo ahí cuando lo grabamos en la cabina ya yo no sabía si en el principio cuando empezó tiktok porque yo recuerdo que cuando empezó la tendencia de tiktok que ninguno de los tiktok que eran tan conocidos ni nada jessica y yo de la nada surgimos en crearnos esta cuenta porque esto es nuevo vamos a empezar vamos a romper inclusive las dos cuentas que se empezaron a verificar de los tiktokers fue la mira de jessica de tiktok que eso no lo verificaba nadie no es difícil de verificar y era muy difícil a jessica y a mí no la verificamos y empezamos a hacer tiktok que yo no sé si la gente recuerda cuando yo trabajaba en alofoque y jessica también nosotros hacíamos mucho tiktok con los invitados o ella y yo solo o todo el equipo y así pero él nunca santiago nunca quería que grabaran tiktok ni nada porque él pensaba que tiktok era una porquería y los tiktokers no eran nada nada importante o esa plataforma no era tan importante ahora que la plataforma está dando mucho dinero ahora que la plataforma le está permitiendo hacer live para que le manden regalos y eso ellos están todos metidos ahí cuáles son esos famosos que están en olla que andan generando dinero en esa plataforma daría parte de santiago matías tabulín cuarenta y siete ahí 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 pero de bulín yo no creo que esté en olla no 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 a los poques no está en olla pero si tiene muchas deudas que pagar entonces no una persona que esté en tiktok raneando regalitos y tu ranea no yo no hago eso ella lo sabe yo no hago live y yo necesitando no yo no hago live porque yo siento que eso me uno pierde mucho tiempo y no tengo el tiempo de estar metido ahí vamos a hacer horas y horas en eso entonces él está ahí raneando sus regalos que van en regalos entonces cuando hacen batallas él pierde y se enoja y el que sabe de las batallas en tiktok entonces en el caso de tiktok en el caso de bulín yo no creo que bulín tenga no 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 venga di que esa olla y no bulín no está en olla pero leoncito no voy a dedicar que un león que cuánto cuesta cuánto cuesta un de un león daría bueno comprar un león por tiktok vale 500 dólares oye 500 dólares y que tengo ya y está en olla ese es el más grande eso no tengo eso creo que sí realmente o sea en el caso de bulín bulín manda leones y recibe y a los focas también da leones también también y florecita y de todo no es florecita mira que bulín sacó un tema de eso de tiktok porque lo que pasa es con bulín déjame decirte que bulín es un artista que es innovador bulín de todo lo que está tendencia se agarra y vamos a hacer música por eso es que bulín es uno de los artistas más queridos del género urbano que todo el mundo lo quiere porque él agarra de cualquier situación hace una cosa positiva claro entonces bulín no es no es tiktoker es un artista pero bulín desde que salió la plataforma empezó a ser a mí me encanta ver 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 a bulín en tiktok me encanta de verdad de verdad el contenido de eres muy duro muy limpio muy sano muy bacano y muy 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 duro me encanta bulín es muy duro un artista de los más queridos del género urbano pero bueno ron y también cuál es el otro a no la rosy la rollo necesita porque son muchas situaciones difíciles la roja alguien tan joven no trata la suave la rose aparte de que la disquera la friso que no cantó no grabó nada y se quedó en su lado necesita cuarto hay que pagar ese vehículo que tiene hay que pagar renta o pagarlo pagar que hace en méxico no sé tal vez se apiadaron de ella la compañía se ha piado de ella y la mandó a buscar a grabar música para allá pero allá la rosemary en el hotel está haciendo su life de tiktok para pero no pero no pero que también también lo hacen yo no voy a hacer la gente de que no tenemos ahí a mister black y todo no es decir lo necesita porque vale leoncito acá no tienen que mandarle a ese sí no muere que los leones no se lo mandan a todo el mundo eso no se lo mandan a todo el mundo a él le puede mandar para de florecitas una florecita son como un centavo un centavo de cada florecita yo creo que ni al centavo ni al centavo creo que algunas cinco florecitas eso está fría no es tú tienes que ver a mister black tiktiktik a la pantalla resetea una galleta y me resetea señores déjame darle un saludito a la gente mía de camadeva suite que está en sintonía acabo de verle ahora el mensaje saludos camadeva suite es la cabaña que usted debe visitar a la hora de usted sentirse cómodo ahí está en la autopista y la autopista caminó abonado y aquí para santo domingo de santo domingo para abonado ahí está camadeva suite a mandar el saludito porque tú sabes que ahí está con el jefe para que entre la broma saludos para ellos esperemos visitarlos pronto claro que sí a darlo todo entonces volviendo al tema no no espérate está uno en la rosera en las rosas ay perdón en mister black mister black mister black existe claro es que mister black mira mister black es la fama mister black la fama es un joseador hay que decirlo si eso sí ya que la música no le dejó él se creó su propia plataforma de youtube tiene invitados a hacer lo que eras ahí para buscar sonido y que la gente lo quiera su podcast exacto un podcast la fama ¿cómo se llama? yo creo que así mismo la fama podcast la fama podcast algo así creo algo así entonces él es un joseador todo el tiempo ha sido un joseador el que yo no veo en nada el hermano que lo veo en otra cosa y viajando bueno y no sé si es chapeando o qué pero en algo que está pero mister black siempre está joseando y lo necesita hay que dejarlo porque hay personas que no hacen daño con hacer eso ahí ya lo sabes ronny bueno y para última persona quien quien realmente no es un artista pero yo no esperaba que estuviera ahí no 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 ahí está espérate ahí está este este no es DJ Sammy también está ahí buscando porque es pobre eso es joven eso es joven ah ya lo quebraron no ya que ya lo hace por joven porque también tú sabes que la hablo feo no ya que no le han dado lo que le tenían que dar secreto ya que secreto no lo tienen ni le está dando lo cuarto que es entonces le anda buscando la forma de de generar un peso porque secreto no le va a dar nada bueno ni se lo va a dar more porque dime después de esto está para llorar aunque yo vi que ellos subieron una foto junto ya cuando viene a ver hace algunas semanas él lo subió como te vete con los míos y eso fue cuando tenía la controversia de que ¿y quién la subió? DJ Sammy de que secreto todavía no le había pagado ¿y quiénes salían en la foto? DJ Sammy él y el otro amigo de él no sé pero ellos sí tenían la foto no la vi yo no la vi pero DJ Sammy aparte de que no le quieren dar el dinero también la rollo quebró porque él lo dijo en la en la es que lo que ella lo dice es verdad de verdad ¿y por qué? porque sí porque él dijo que él después que ella su mamá cayó otra vez enferma él le ha tenido que ayudarla en muchas situaciones y que realmente de tantos amigos que ella tenía o familias también cercanas el único que quedó para ayudarla fue él y yo te voy a decir una cosa mucha gente criticó esa relación pero yo creo que DJ Sammy fue gente con ella hay demasiado hombre sí, sí yo digo que sí demasiado claro porque realmente ella se vio en muchas situaciones y cuando viene a ver en la peor situación estaba ahí ahí estaba él apoyándola ayudándola ella con su vehículo que tiene que pagarlo ella misma dijo en la entrevista de Alofoque que ella tenía un gasto semanal con su madre como de ochenta mil pesos prácticamente y que ella tenía que buscarlo obligado así que yo entiendo que DJ Sammy está quebrado ah pero ha faltado otro aquí que no DJ Sammy no está quebrado DJ Sammy que lo quebró la road me quitó los cuartos que le dio secretos le vestí ay hombre pobre DJ Sammy DJ Sammy te tengo una ofertica por aquí por si tú quieres tú sabes tú me avisas que tú haces una y guau y cuál es la otra que tenemos bueno hay alguien que realmente de la lista que tenemos porque no tenemos más conocimiento de quién más está Alessandra MVP la MVP la fabulosa la millonaria la que tiene todo la que anda con sus prendas espectaculares la señora la que anda con arcángel ay perdón como es la que anda perdón de concierto en concierto la señora la fina de verdad la señora la viva la que la prende y la paga la que la prende la que te sofoca mi amor de que te menciona mi nombre la prende todavía la prende muchísimas veces te lo ha demostrado que la prende ella cuando ella a donde la prende en todos los lados tendencia tendencia soy YouTube Instagram nada más tienen que hablar de Alessandra MVP para que tengan una idea ¿qué hace ella? ¿qué hace ella? influencia la mujer que ¿qué más? cuidado el hecho de que a ti te guste ella no me gusta no me gusta ¿no te gusta ese tipo de mujer? ¿tú no le da like? ¿tú no la sigues? claro muchísimo ¿qué tú la miras cuando tú la ves? su rostro ¿y te gusta su rostro? su carita ¿pero tú la has visto sin filtro? ¿sin filtro la has visto? sin filtro que si la ha visto sin filtro la misma señora ¿qué? la misma señora muere por eso no fue lo que yo vi cuando la señora la grabó en el aeropuerto un photoshow no la señora la grabó y la subió así pero igual el odio que Ronnie tiene muere el odio no porque tú estás diciendo que no te gusta si a mí no me gusta una persona yo no la sigo ni la consumo tú la estás consumiendo y la sigues ajá su contenido me gusta su no hables cosas incoherentes porque no estás hablando nada no es incoherente tú lo escuchas incoherente porque tú no la soportas tú llevas oye ahora ¿qué tiene que ver que yo no la soporte con lo que tú estás diciendo no claro tú la estás quemando feo yo yo no te he dicho nada desde temprano la estás quemando feo yo estoy hablando mal de Alexandra siempre ¿cuándo? ¿qué yo estoy diciendo de Alexandra? nada la estás quemando feo desde temprano ay no Alexandra es una persona muy linda muy hermosa es la mejor persona es la mejor persona que existe es lo que nos quiere traer en manda ella es es bellísima si tú no puedes con tus amigos con filtro es hermosa Alexandra es la mejor persona que existe en este país ella nos roba maridos ella no hace nada Alexandra ella la más roba que ella nos roba motores no roban no pero Alexandra ella está bien ella está bien que se hagan lo de ella según Ronnie según Ronnie son verdades que no se dicen no te sale Ronnie yo me lo estoy acabando no te sale a acabar ustedes me han visto a mí acabando como es que Ronnie dile tu collado espérate me está pisando DJ Units tú me has visto a mí como es que yo acabo una persona o tú no has visto como es que yo lo hago no has visto no has visto ah por eso que tú no sabes porque cuando yo acabo una persona es como si acaba una persona de verdad de piapa yo no he acabado a nadie y esperemos que ese Ronnie no llegue a esta cabina no no ya el cambio espero que ese Ronnie no llegue a esta cabina porque aquí andamos en armonía aquí andamos en armonía en paz para encontrar los colaboradores de este escarle anda detrás de un colaborador no para el proyecto para tu proyecto habla claro atención habla claro atención la agencia de San Francisco Bonao Santo Domingo necesitamos un colaborador para nuestra amiga Scarlett Goyano ella debe de tener unos cuantos ella debe de tener unos cuantos por aquí realmente yo quiero uno para Rodney pero mira muchacha no que sí porque es que tú te enamoras muy fácil es una sugar es una sugar que tú te enamoras fácil un hombre que habla así tan él son débiles mi gente así que todo hombre que le tire tenga cuidado que no le van a responder gracias oye mi gente gracias por la sintonía gracias por estar aquí bueno sintonizando este programa la oficina caliente por 90.3 FM agradecemos a ustedes por el cariño por estar pendiente de cada paso que yo doy en mi carrera también los pasos que dan mis compañeros aquí que lo están apoyando también gracias por enviar esos videitos enviar esos mensajes de apoyo queremos saber que usted opina de esta primera transmisión nos lo pueden mandar a través de nuestra red social de Instagram arroba la oficina caliente y por supuesto mi gente esta misma noche van a tener el primer video bueno el primer bloque de esta de esta primera transmisión de la oficina caliente en nuestro canal de YouTube vayan a buscarnos en YouTube la oficina caliente suscríbanse cuando subamos el video denle like compartan y déjenos sus comentarios porque eso es muy importante que debemos mejorar cualquier consejo es aceptado con humildad porque aquí estamos para seguir creciendo y para aprender de verdad los quiero muchísimo gracias por su sintonía claro y los amo muchísimas gracias por la sintonía yo soy Scarlett Collado directamente desde Bonao y estoy agradecida para mí fue un placer y será un placer estar con ustedes durante esta semana completita así que mañana es otro día a partir de las 4 de la tarde hasta las 6 así es nos vemos nos vemos mañana chaíto sigue conectado con este su programa radial la oficina caliente 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 Gracias por ver el video.